voy a y hoy lo vamos a dar un vacil mira vos yo tengo yo tengo una mexicana ah no como es? una de la televisión teis y? y habla mi gringa hablemos palparranco ah un palranco la bandita de ustedes ninguna se parece va? ninguna se parece la muñequita la cabeza ajá tranqui yo dije que iba a venir igual en las trenzas caballo que nos dio el taleguele y su cachucha ahorita como dijimos la vez hay unos videos anteriores ahorita vamos rumbo a guatemala este vamos para el safari chapin este vamos a ir abajo de un rata hace cuanto fuimos la ultima bueno una vez hemos ido? hace como dos años fuimos porque empezaba lo de la pandemia empezaba que nos ponían aquí la bolada y yo le dije que me lo ponieran abajo ah pues si va entonces casi estaba poniendo perros hubiéramos comunicado compañuelos para que llegar no en escuintla donde fuimos y la onda esa queda en que? en el otro lado de afuera como se llamara el departamento aldea usted que ha ido a Guatemala ya está en el barrio 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 más adelante vamos a ver que vamos a echar una tortilla porque yo creo que la plata no es a dar algo de sueño ya es tarde yo hambre siempre siempre que hagas las tortillas de paso 7-15 ya porque nos venimos casi del cartón mas sentimos al barrio pero yo... yo pensé que yo pensé que nos iban a dar un vergo pero no es el rollo que nos dieron si quizás está más caro no, no es que los que pasa que nos dieron solo billetes grandes o sea de bastante cantidad ajá el solito cambia y el otro lado reguera para andar viejito porque... todos dijeron aquí vamos a cambiar yo no soy bruja yo no soy bruja es pura gallo es pura gallo quien era bruja quien era bruja ella pésimo pésimo servicio bueno es negocio de ellos aparte pero que señorita que señorita que señorita pésima fíjate yo voy a cambiar 6 veces y no le contestaba yo un tapete le voy a meter no, yo porque no llevo echado yo cuando llegue y este... le dijo no soy bruja 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 yo pensé que le iba a dar risita yo estaba brava así no sé qué le voy a inflar yo no voy a cambiar de otra manera porque como voy a dejar esa medicina no 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 hay bien pésima como que uno prestado diciendo yo soy blandito mi sentimiento yo prestado lo traigo yo también prestado ah también si no es que está complicado vaya entonces dijeron que ahí hay piscina bueno que si hay piscina cabal vamos a ir a ver primero los animalitos después comidita no primero comidita no no ahorita vamos a ir a comer ahorita que vayamos hay desayuno ajá por eso llevo 450 que sale cabal cabal como para tres tortillas y dos aguacates le va a alcanzar jajaja vamos a ver los demás ok entonces simón así va a estar el business pero ahí los está acompañando en los próximos videos le vamos a poner pausilla vamos a ir grabando ahí durante el camino a todos los paisanos aquí de guatemala que vamos a ir a la fe que vamos a ir a lograr matar un dorado y que se va a meterlo en el fabulo y vamos a ir a el comuno para lograrlo para dejar porque nosotros que los dorados no pueden llorar chupas lástima que esta no es en vivo no simón en vivo este no porque este yo creo que esta el bueno dice gente que nos guache de guay y mala si nos guache y nos conoce pues cabal lo que el huervo pide si nosotros digamos que en el saldor y no hay nomas como y no dijo una hora y media o dos horas tal vez lo mucho que puede hacer si entonces simón vamos que tenemos que pasar a la otra va a la otra hay otra hay otra en el otro video porque juan no regresaron sácalos porque ellos los van a quitar no no ahí te los quitan pues no no a la vuelta entonces simón hasta el puente de charrochurros charrochurros ahí te los vamos a montar en el muy animalito y caminamos falta otro mira aquí como andan las calomas del cielo mira hielo de la cara hasta el hígado llevo un sube aquí hizo frontera la echadura yo hambre la que llevo ah también ya hagas con cuacadita por ahí vayas entonces estamos ya estamos en territorio guatemalteco charrochurros hay cigarros este nos vamos a echar un pequeño desayuné gracias este caballo que el cuervo viene pidiendo hace rato que el cuervo viene el cuervo viene por aquí podemos comer ya simón ya nos vamos a ver unos así mi amor es que para allá activamos y hemos echado piendes ajá ya le pusimos el ruming como fuya llama yo activo el ruming en mi cabeza ya yo me esperas que tenga comida la peña la picante huele amargo amargo ¿queña? si esta de picante digo yo me lo manejo uy y se puede mire ve chimichurri uruguayo la estancia estancia de mesa gallo ajá simón ya lo sigo maledotado no esperas la comida toda la vida disculpa por la pizza del hielo no la esperan jejeje pasame un volado de hielo un pedo un pedo dios que pasame los tenedores estas tienes que beber esta tira que beber como ves la banda de tacos pero estas digan que están cruzancitas mas allá de las hacen ah también no quiere chile de mí vamos a acabar el desayuno esta weey va a llegar a la bancarrota mira talega si se come mira te voy a enseñar ajá huevo Y ve, se le echan aquí, ve, tú mismo le echas a un colorito más aquí, ve. Si, ve, un peor negrito, va. Ya�ias que no comías breoles negros, Juan. ¿Ves? Ni ve esto tampoco. Ni ve esto para aquí, ve. O sea, voy bien. Pero si, mira, ya lo rodías así, ve. Y te lo comes, pa'hua. ¿Vamos? Vamos a ver. Vamos a ver la misma pendejada. ¿Qué dice? ¿Aquí se llama chulo? ¡Muy bien! Cuidado con las tortillas Cuidado, te voy a dejar de comer Yo tenía tiempo en los pobres violes negros Es que en Guatemala les gusta eso Es que en Guatemala les gusta eso Es que en Guatemala los violes rojos son carísimos ¡Mmm! ¡Bueno, mucho te creo! Después vamos a hacer el desayunito ¡Cabal! La gente va a decir que son locos, pero cada quien come como quiere Cuidado con las tortillas ¿La segunda vez te asustó? ¡Sí! Ya voy a echar una tortilla ¡Sí! Yo estoy dando frijoles, vengo Es que esas no se comen así Entonces, se hace así como tipo taco, le echa el bolado así, lo dobla y... ¡Cabal! ¡Bueno, yo sí lo estoy comiendo! ¡No, hombre! Le hace así y le echa los boladitos así Y lo dobla como burrito y cabal, lo que el cuervo pide ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Háganla así como burrito! ¡Ya la gran gordita le va a tener! ¿Cómo va a dar como taco? ¡Ajá! ¡Cabal! 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 ¡Cabalón! Yo cuando yo leía así, bueno, lo sentí Pero con la cuchara ¿Cómo no va a alcanzar? ¡No va a alcanzar! ¡Uy! ¡Está andando, chula! ¡Hay de pedir masa! ¡Está tranquilo! Y yo... No, no, no... Pues si no estoy... Incriendo y... Los bichos creo que me van a dejar en la bancarrota ¡Ajá! ¡Ay! No, yo estoy también delgadita ¿Ah? Yo aquí no me llenara, me muero de la hambre ¿De qué? Si viviera aquí ya se hubiera acostumbrado ¿De qué? Si viviera aquí ya se hubiera acostumbrado No, es que sí llenan Pero lo que pasa es que para que llenan Tienen que meterse bastante No No unas dos ¿Qué va a hacer? ¿Por qué me estás preguntando a mí? Que no tienes agua, güey? A ver, que viene acá ¡Ah! Pero la pagas vos ¿Y vos lo querés saber por qué? A ver, que viene acá ¿Por qué me estás preguntando a mí? Que no tienes agua, güey? A ver, que viene acá ¡Ah! Pero la pagas vos ¡Sí! ¡Ahí están! ¡Huevos! Pero de esta me vas a disculpar Pero... Me voy a faltar unas 10 ¡Ahí como 4 quedan ya! ¡Vaya! ¿Cuánto vas comiendo bollo? 2, güey ¡Te violo! ¡Ja, ja, ja! Yo le voy a dar 3 con más Yo le voy a dar 2,000 para algo No, no me disculpo Cuando vas a poner a comer Va Vamos a dar pausilla entonces un rastillo Y le vamos a entrar con todo Charro Churro Entonces, Simón Después de los sagrados alimentos Vamos a ver si seguimos remando Veníamos de chorchotadas Unos hasta con sueños Chiquimulilla Mira, ya Mira, ya Mira, ya Hasta de color cambió ya Sí, hasta rojita de puso Me voy a jugar con eso No vamos nada, muchachos Es que la mía viene helada Chiquimulilla Sí La mía, tú callas A que diluja porque es cagada No va Lamentos Como quieres ¿Qué es eso, hermano? ¿No quieres tomar la gallo? Si no, guatemaltecos de coro Después te dicen unos ¿Qué es? ¿Qual gallo? ¿Cuál gallo? No hay nada Sí Áurepa, Charro Charrit No dejaron nada ¿Bien? No No Dejaron un solo cochinero ahí La propina le va a dejar Y todas las peces dejaron un perro lambido Pasando en el plato Las peces pero en el plato Dejando Cuéntale a la maestra si tiene baños Si yo le doy Ya estamos a 3 kilómetros de Chiquimulía Fabricamos, entregamos de inmediato Ideas en 5 segundos Pero él le dio el click Entonces le compré la esponja y la metió ahí Y yo tengo ahí un click Yo le voy a poner una onda Los click Los click de la moto me han jodido Ahí los del casco ¿Ustedes le han puesto click a su moto? ¿Y qué es eso? Eso es para limpiar ahí Eso es lo que tiene el carro ahí ¿No le han puesto su moto? Si al pollo llegan a re Le van a poner una esquela de 150 dólares ¿Por qué? Por si no andan los click ¿Y yo para qué? Eso es para que no se le enchuque Cuando tenga la tranca ¿La tranca? Cuando tenga la camioneta No, es que esos van en el casco Así de Cuando está lloviendo y cierran la onda Así de enfrente Entonces tiene que ponerle Pero es más pequeñito Crico se llama No sabía de eso No sabía de eso Ay, María Cristina De Los Ángeles, California Si a mí me Chef ¿Qué pasa con la camioneta? Lo primero Cuando te lairé Está esperando el abrazo Es así Ah, es porque si no es así Crico, no lo hará Sí ¿Qué pasa con la camioneta? 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 ah también ha quedado con hambre luego esto se le llaman capulines en otra parte no lo come pero como nosotros ay dios bueno yo antes comí entonces vamos a poner una otra pausilla el teléfono más delante vamos a ir grabando charros entonces simón acabamos de aterrizar la entrada la grabamos porque el charro churro nos dormimos todos ahorita simón 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 dónde a la mochila de bajados y estamos un ratito aquí después vamos a ir a dar el recorrido el que usted también y vivo estábolo mira cómo le chalean mira el pescado hielo mira aquel pescado ¿sabes por qué está ahí ese pescado? por el que se murió es que aquí sale la nutri y todavía no te da comida allá hay un chabelón allá hay un chabelón si me ha pegado hay un chabelón vamos a ver aquellos tucos bellos pues vamos a ver no ir y a ver es pescado muerto no te lo digo y eso es un chiquillo no no es una mora manglera va es una manglera va es una manglera no 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 tranquilo Camilo que vos no estamos podiendo hasta lo bonito aquí digamos como como un restaurante y te de un platillo de entrada ajá así como no te sigo así como el mundo de cojones mella tocadita digamos aquí va solo 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 dígernos de entrar pues yo dentro a ver imagino que han sacado las antepincha de ahí aquí no se puede entrar porque hay que no hayas fijado aquí casi en el de la pues yo aquí voy a fijar los tucos ¿a también? los tucos uno tiene con los tucos uno tiene con los tucos ¿qué es? ¿qué es? ¿qué es? ¿qué es? ¿qué es? no sé no sé pero mira que gordita están aquí están ve ¿dónde los tucos? entrémos aquí los tucos ¡ah! que está ¡pernito! esto no sé esto es simple no no ¡qué es! ¡h! ¡cállate! ¡h! ¡h! con unos pedidos será que no muerden? venga mamá no le metan a la mano porque le estima es chocho usted ay coche coche ay coche coche la va a morder niña ay hay que le pague mi mano al cuarto toquele la nariz es desestable no muerde que diente que plástico un gran animal ah si le va a dar al dedo va que lo muerde muchacho venga a comer asi pues esta vez estan de buenas ah pues esta de buenas digo yo y como se llaman usted disculpe se llaman Nicolás Nicolás la raza de ellos que es la raza de ellos ellos son danzas o tapillos ah no tenemos que hacer osos formigados algo se parece oiga latinos oiga latinos que es el cristal oiga latinos son tucos mira los tucos no es aquellos de nosotros mira que esta llave nosotros podemos traer a los antrologicos porque yo va a conseguir con aquel tigre a los antrologicos a los demonic es y estamos es y estamos cada vez an bastante oeste como son agresivos pero está bastante fello permisa y con los verduras mire como le queda bien el árbitro va a ser el animal en la mente me agrada pero le estorbo a la nariz mire como junta la nariz de vuelta él con la nariz se ayuda mira feo mira con la volada se ayuda es como los elefantes es como los elefantes hay un chato para hacer un animalito está en la casa ángel le paró ya para que se le parara cuando fueras a hacer tus necesidades luego ahora para que te alcance el palito para que te alcance el palito no no la cara se le va a dar la cara como cambie Hay que ver bien el boletín ¿Y por qué es el estómago? Es que además ya tienen pepa y tienen pepe Pero él no le da bien Es que es pena, van a pagar a él Como que pico No, es que te la voyando ahí De este Bueno, vamos a ir aquí al micro Vamos a salir con el tour Ahorita vamos a ir a dar el recorrido Y después vamos a echar otro business por allá ¿Dónde va a mirar el hielo? En el recorrido En la 8 Entonces Simón, nos vamos a despedir de este video Nosotros vamos a ir a un recorrido viendo los animales Hoy no sé si tendrán algo otro por ahí O qué uvas, charros, churros Saludos, adiós Adiós